A Marcelito Ayala y los originales Buenas noches corrientes cumbia Así arrancamos El show originales con un clásico, con un clásico de la banda Para todas esas chicas traicioneras, esas chicas mentirosas Lo cantamos todos juntos en casa Un, dos, tres Mientes, cuando dices que me amas, mientes Cuando ves en la cama, mientes Que reguña a mi espalda, mientes Traicionera Sabor, sabor Vamos, así arrancamos Feliz día del padre para todos los amigos, ahí vamos Jueva en las palmas, arriba en las palmas, arriba Así nomás Feliz Ebra, mi viejo querido Mientes, cuando dices que me amas, mientes Cuando ves en la cama, mientes Que reguña a mi espalda, mientes Saiz Duende, que me tengas engañado, mujer Mientras tú estás dolando, mujer Que te entreguen como nunca te entreguas a mí ¿Cómo dice? Como mientes, cuando dices que no hay como yo Cuando suspiras sin bailar, mujer De mi espalda, murmuras un hombre ¿Cómo? ¿Cómo duele? A mi espalda, murmuras un hombre Imagina tu vida y siga con él Tocando el cielo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Los angustes ¿Cómo mientes? Y te acuestas Con él Con él ¡Esa! Que no va a ser igual Que me hago vencer No me importa pues Me gusta imaginarte Como aquella última vez Y ahora sí, nos cantamos todos juntos en casa y dicen ¡Esa! Y me pusiste a soñar ¡Esa! Tantos buenos y amor Que no lo pude evitar Me enamoré de mi sol Bajando tan miedo Por entregar sin besar El alma y el corazón Por no entender que jamás Teníamos un río Que me toque llorar Me enamoré de tu tensión Y te voy a amar Ya que seré ¿Cómo es? A ver Soñándote ¡Eso! Para mi viejo con mucho cariño Miguel Ángel Araujo Somos tus amigos Ahí para mi viejo entonces vamos Arriba en las palmas Arriba 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 Gracias por vestirme entonces Muchas gracias Martitos Manitos bien arriba Sí, sí, sí Manitos bien arriba ¡Eh, eh, eh! Manitos arriba ¡Sí, sí, sí! Manitos bien arriba ¡Eh, eh, eh! Simplemente Originales En la corriente cumbia Lo bailamos todos En todas las plataformas digitales de gobierno Gracias a los chicos sonidos Muchas gracias Así ¿Cómo es? A ver ¿Cómo es? Sin soñar Con la noche Porque sigo No te miedo Cuando digo Que te amores Es verdad ¡Eso! Dejé yo sin inundar También estudios Decía Que te tiran en la vida No acabar Desolvidar Y tan solo por amor Que no quiero hacer Entrega Ni causante algún don Dime que Será Si no digo que te amo ¿Cómo es? A ver Porque tengo el corazón De equivocar Con quererte Demasiado De que seas para mí Porque sigo, sigo, sigo Y se me toque enamorado Y su amor será Cuidado Solo por verte feliz Si es conmigo Y nada Mirado ¿Cómo? Ni contigo Ni sin ti Para que lo baile Todo empedrado San Lorenzo Los amigos del Taibaté Mario Peligómez Peligómez Peligó al Padre Entonces se va muy seguro ahí Y son Con Al Emelio Dicotomi Morena Y Martina Y son Ale Fideo ¡Vamos! ¡Hey! Así nomás dice Toda la cintura La cadera La cintura Las caderas Solamente las caderas 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 Toda la cintura La cadera La cintura La cadera Para Mariela Para Tommy Solamente las caderas Caderas Báilalo Así Pues Esa es Y una vez Con más fuerza Que nunca Por finales En Vivo La familia Caderni Con mucho cariño A la iglesia Espero que seas Contento 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 Feliz Resulta que después Llamados Como locos Simplemente dices Ya digo No al fin Me duele tu adiós Pero el te ofreció Un castillo de oro Y un pequeño apartamento Para todos Procura a mí Que nadie A navegar Por un lindo Cuervo Que nadie A navegar Sos Y dos Peque Y dos Tornados Para Dile La diosa Si te levantas A la Añalice Te apague La voz Para que no le gris Y mando Nombre Y ojalá Un lleno De llamar Si te ha perdido No confesas Sin tragar Tu gatito Y que tú Tras En el mapa De Desilusiones Para que no Sufra Lo lógico A desilusión Como eres Te prometo Solo más Morir En silencio Y a ver Como le ha Pasado En el distrito A tus labios Total Mis pies No cada vez más Ni mi anatomía Ni nada O mi vida ¿Cómo es? A ver Qué triste Aceptar ¿Cómo? Viviendo a la reina De mis fantasías ¡Esa! A bailar Todo el barrio Independencia Vamos Barrio de Tainocio Marquitos Rómulo ¡Eh! ¡Soy! Mi amigo ¡Feliz día viejo! Para todos los padres ¡Para Rubén Ayala! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día viejo! Originales Así Seguimos Seguimos bailando Desde acá Vamos Todas las palmas Arriba, arriba, arriba Por años Te deseo O no ¡Feliz día viejo! ¡Feliz día viejo! ¡Feliz día viejo! ¡Feliz día viejo! Para mí Para mí Seguimos bailando En mis sueños Y una vez ¡Feliz día viejo! Tú temes Siempre este amor Y yo solo te causaré el dolor Hoy no lo vas a comprender Me va a soñar de amor, sé Pero después me lo vas a agradecer ¡Eh! ¡Ah! ¡Muébalo, muébalo! Los originales en vivo esta noche ¡Amonéstor Barrios! ¡Ale Gallo! ¡Aons! ¡Ale Marco López! ¡Aons! ¡Arriba! ¡Como dice! ¡Bas! ¡Vale Acho! ¡Aons! ¡Muébalo! ¡Cosé! ¡Cosé! ¡Así! ¡Amos! ¡Como! ¡Sé que me tengo que ir! ¡Ale Flaco! ¡No te sientas mal! ¡No te comprendo! ¡Barateo! ¡Sé que me soy! ¡Sí! 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 ¡Quieres en tu corazón! ¡Sí! ¡No más! ¡Y de estar solo! ¡Ay, me beso sin vos! ¡Lo cantamos todos juntos! ¡A ver! ¡Dévate de mí! ¡Como! ¡Como un regalo final! ¡Esa es! ¡Las maletas en silencio! ¡Ale Regar! ¡Su hija Paula! ¡Y las letras en silencio! ¡Y las letras en silencio! ¡Y las letras en un par de canciones! ¡Esa es! ¡Y de no que siento por ti! ¡Promestí mi amor! ¡El que más haces sin mí feliz! ¡Esa es! Y así me darás lo que ahora quiero Pues me voy de aquí sin la izquierda Es donde vivirse junto a mí Es donde vivirse junto a mí Fuerte los aplausos Vamos todos los papis en su casa Todos haciendo palmas Muchas gracias a toda la gente que los apoya Siempre no me quiero olvidar de nadie Por eso nos mando saludos Para toda la gente del interior Gracias al Chico Sonido Muchas gracias Seguimos con más música tropical con ritmo Seguimos entonces, vamos Las palmas arriba Las palmas arriba, 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 arriba Dice así Todas las manitos bien arriba Sí, sí, sí Manitos bien arriba Manitos arriba Es tan grande este amor Que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquila La guarde bajo el pecho Estás sufriendo Dice que estás nombrado Y si llega el hombre No te preocupes, ya está cuidado No me dé más amor Que yo te muestro Pero tampoco sé sentir Creo que no merecerlo Siento que recibo mucho amor y mucho más Y yo te estoy entendiendo Pero con eso llamas Y yo casi voy a resolver Lo cantan ustedes, ¿saben cómo es? Demasiado para mí Demasiado para mí Demasiado para mí Es este amor Que no es tu vida Porque llena sería Todito mi corazón Demasiado para mí Es este amor Que no es tu vida Así, así Toda la cintura La cadera La cintura La cadera Solamente la cadera 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 Toda la cintura La cadera Como se ve a Mariela Vamos ¿Qué chiquitita está ahí? ¡Vamos! ¡Esa es! Originales en vivo Corrientes Cumbia ¡Báilalo! ¡Esa! Familia Caleri ¡A bailar, a bailar! ¡Vamos! Todo Canal 13 Vamos ¡Esa! 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 Y te puse Si me dice que Dios ¡Ale, Sapo! Me di cuenta Que sin ti No podía ser yo Que Si me falas Si me amó Que mi fin ¡Se nomás! ¿Qué te pasa Corazón? La familia Ramos De las mil ¿Qué cosas Tiene tu amor? ¡Los profe ven y sé! Yo no quise Enamorarme ¡Ale, Chiquillo! Sofresíbanme Te has ¡Así nomás! Ahora vivís Con ángel Con mi amor Que irís tú ¡Como, como! De corriente Para toda la Argentina ¡Ale, Paco! ¡Japos! En vivo Suena así Simplemente originales Muchas gracias ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias totales!